Pues amigos, llegó el capítulo número 2 del Mafia. En el primer capítulo disfrutamos y nos sorprendimos a partes iguales de este mundo abierto. Nos hemos encontrado nuestro primer evento aleatorio, donde le ayudamos a una mujer a reparar su coche y nos dijo que éramos un encanto y que quería flungir con nosotros, pero nosotros teníamos cosas más importantes que hacer, como reventarle la cabeza absolutamente a todos los que se los pusieran por delante. Ya tenemos las primeras armas, la policía nos persigue obviamente si hacemos algún destrozo, como es lógico y hoy pues vamos a continuar con la historia de nuestro protagonista. En los pocos clips que hemos podido subir acerca de este juego y de este protagonista, mucha gente me ha hablado muy bien de él, mucha gente me ha hablado muy bien de él, como que le tienen mucho cariño a este protagonista, ¿no? Pues bueno, a ver, ¿vale? A ver, digamos qué tal es. Capítulo 3. Enemigo del Estado. Apartamento de Joe. Vale, let's go. ¿Cómo se llamaba el prota? Ya ni me acuerdo. O sea, qué malo soy para los nombres, ¿eh? Madre mía. Que me están llamando. Contesta al teléfono. ¡Hola! ¿Qué tal? Palacio del placer de Joe. A la habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí. ¡Papalardo, tío! Imagínate llamarte Papalardo. Vale, adiós, mamá. Por cierto, ¿reflejos en tiempo real? Chicos, ¿reflejo en tiempo real? ¿Esto qué es? ¿Aprende GTA? ¿Aprende a hacer un juego, Rostar? ¿Te imaginas metiéndome con Rostar ahora? Cámbiate la ropa, la encontrarás en el armario. ¿En serio me van a hacer cambiarme de ropa? A ver, ¿y dónde coño hay un armario? Vale, los... Esto no es, ¿no? Los controles son muy diferentes y ya ni me acuerdo cómo era el tema de apuntar y todo esto. Ahora lo iré... Macho, ¿pero dónde coño hay un puto armario? Ah, vale, que está aquí. Vale, cazador, traje de raya diplomática, que esto es el traje de Tommy Angelo, que básicamente es el traje del protagonista del primer juego. Pero nosotros nos compramos una gabardina, que es precisamente esta. Ahí está, gabardina, sombrerito. Mira, y aquí nos podemos ver en el espejo. Nada de locos. Sigamos, chicos. Tenemos un montón de coches en lo que viene siendo la cochera. Coche... Hola. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿No ponen nada en la radio? Tú a lo tuyo, chaval. Se escucha algo, ¿no? Prohibidas las armas. Le iba a meter ahora mismo un tiro en la cabeza a la señora de la limpieza. ¿Cómo? ¿Pasará algo si me quedo aquí, gente? ¿Será un evento aleatorio que podría molar? Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. No puedo sacar las armas, eh. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. ¡Qué putada, tío! ¡Eh! ¡Baja eso! ¡Eh! ¡Baja eso! ¡Qué putada, chat! ¡Eh! ¡Baja eso! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Si no bajas esa mierda, voy a llamar a la policía. Recordar, no sé si lo recordáis, en lo que viene siendo... en lo que viene siendo el primer evento aleatorio que tuvimos con el protagonista, sí que pudimos tener ese evento aleatorio en el cual reparemos el coche de la mujer. Por desgracia, en esta ocasión no hemos podido, ¿vale? Bueno, vamos a abrir el garaje. Aquí tenemos diferentes coches. ¡Hostia! Vamos a arreglar el coche y nos vamos con... nos vamos con la clave, ¿no? Mirad qué pedazo de buga. Tenemos que... Creo que esto es por la edición definitiva. ¡Hola, Optimus! ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos. Se acaba de caer uno. Y el coche derrama por el hielo. A ver, esto la verdad es que mola bastante de cara a lo que viene siendo este juego. El tema de la conducción, yo creo que en el Mafia 2, a diferencia del Mafia 1, le han dado bastante importancia. Veremos a ver en diferentes misiones cómo... cómo mejora o en qué se basa realmente o si realmente merece la pena esta conducción. ¡Se acaba de caer! Esta conducción. ¿Por qué? Porque le dan mucha importancia, que ya lo vimos en el tema del tutorial de la conducción, a que, por ejemplo, cuando hay nieve o cuando hay hielo, el coche resbala. Vale, tenemos el límite de velocidad para no llamar la atención a la policía. Bueno, tenemos cositas, tenemos cositas. Buenas tardes. Hola, Brian. ¿Cambiamos de juego? No, no he cambiado de juego. He terminado, obviamente, he terminado el Mafia 1. Ahora vamos con el Mafia 2 en la sección de videojuegos. He dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, que es una sección muy cortita que tenemos de momento. Es la sección no principal del canal, porque la sección principal es el anime. De hecho, hoy vamos a poder disfrutar de muchos capítulos del anime. Pero, por supuesto, que a mí me encantan los videojuegos y que poco a poco pues lo vamos a ir implementando el tema del anime, ¿sabes? Perdón, el tema de los videojuegos. Concretamente, ahora estamos con el Mafia 1 y después del Mafia, pues podríamos hacer una elección de qué juego jugaríamos en directo. Vehículo a la fuga. Vehículo a la fuga, porque voy muy rápido, joder, bro. Vale, tenemos una estrella de la policía. Hola, buenas tardes, vengo a recordar que usen las manos. Ya estamos faltando al respeto, Luis. Esto no lo puedo permitir, ¿eh, Luis? Esto no lo puedo permitir que me faltes al respeto de esta forma. Permavanearme al Luis, por favor. Permavanearme al Luis. Ni el GTA era tan realista. A ver, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el GTA en tema de realismo... Ojo, ¿eh? Ojo. Me encanta el lore del 2 más que del 1. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver, chicos, digamos que cómo se desarrolla el 2. Lo bueno del 2 o lo que me estoy dando cuenta es el pedazo de mundo abierto que podemos explorar o que podemos ir a comprar o podemos disparar, cosa que no tiene el 1. El lore, lo que es las misiones, vamos a ver cómo van fluyendo, ¿eh? Gráficamente para la época es brutal, aunque es un... una definitiva edición, se ve muy bien. ¡Cierra! ¡Que entra el fresco! ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Papalardo. Parece un insulto, ¿eh? Eres un papalardo. Recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Ha muerto. Se murió. Este Steve me recuerda a alguien. Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me enfría el filete. Steve, no sé si me recuerda a algún actor o algún personaje de algún lado, ¿eh? Pero me recuerda a alguien. Venga, yo te sigo, bro. Un cargamento que tenemos que empezar a descargar. De momento, estamos viendo que Vito no pertenece a ninguna mafia. Aunque es cierto que el amigo de Vito ya empezaba a tentar con unirse a gente poderosa o algo así. Nos lo dijeron. Veremos a ver cómo va fluyendo la cosa, cómo Vito se une o cómo Vito se acerca a la mafia. Porque recordemos el final del 1. Recordar que el final del 1 acaba de la siguiente forma. Éramos nosotros el... ¿cómo se llama? Coño, qué susto me acabo de meter. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, tío. El protagonista... Tommy. Tommy, que era el protagonista del 1, ya era viejo y al final del juego, estando en su casa, de repente, llega un coche, aparca en la casa, se da la vuelta y dice... Hombre, eres tú, Vito. Llega Vito y le dice... Te... Te manda recuerdos no sé quién. Que es el... El mafioso del 1. Y precisamente le mete 40 tiros en el pecho. Esto va a ser divertidísimo. Por lo tanto, Vito, el protagonista de este segundo juego, va a estar vinculado a la mafia del primer juego. De Don Salieri, eso es, Edgar. De Don Salieri. Y es por eso que la verdad es que tengo mucho hype por este juego. Lo digo en serio. Tengo mucho hype porque tengo ganas, muchas ganas de ver cómo precisamente este segundo juego van... ¿Cómo lo podemos explicar? Van a unir el primero con el segundo porque mucha gente me dijo no tiene nada que ver. Pero claro, yo entiendo que no tiene nada que ver por el tema de... A ver cómo explicamos esto. No tiene nada que ver por el tema de... que no llevas al mismo protagonista, pero yo creo que sí que tiene que ver en lo que viene siendo historia. Ahí es donde sí tiene que ver, ¿sabes? Ya te escribí Telegram pero no me sale el link. ¿Cómo pueden soportar esto? Llevo haciéndolo solo cinco minutos y ya no lo soporto. Ya te escribí Telegram pero no me sale el link. Tienes que poner el comando. Tienes que poner la exclamación hacia abajo. Ahí te lo acaban de poner. Hola fan, bienvenido. ¿Has jugado al David McRoy? No. Al David McRoy no lo hemos jugado todavía. Pero bueno, esto lo explico yo mucho, esto mucha gente lo sabe, pero yo os lo voy a decir a vosotros. Y es que básicamente, chicos, a mí me gustan todo tipo de videojuegos. O sea, yo he jugado, ya te digo, yo he jugado a los de Walking Dead, que es el juego de elecciones. Ahora estoy jugando al Mafia, que me he pasado el 1, me va a pasar el 2, el 3 seguramente también y así terminamos digamos que toda la saga. Pero después de pasarnos el Mafia, pues haremos una elección, me recomendaréis juegos y dependiendo de los juegos que me recomendéis, pues jugaremos uno o jugaremos otro. No necesito este dinero de mierda. No necesito este dinero de mierda. Joder, ¿ya está? ¿Ya está? Eh, ¿has acabado? Eso es. Y puedes quedarte los 10 pavos. Dije que quería un trabajo, no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar 100 veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera, ¿Bárbaro? Joe, ¿Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda, nadie que trabaje para Joe mueve cajas por 10 pavos. Pero, ¿qué diablos haces? Ven conmigo. ¡Oh! Oye, pues Vito los tiene bien puestos. Recordad que Vito venía del ejército. Entonces, yo quiero entender y lo entiendo de esta forma que precisamente Vito no es un don nadie. ¿Sabes? Le va a poner horarios al asunto. A ver, aquí los NPCs... Buah, qué daño que ha hecho el Red de Redemption 2. ¿A qué me refiero con daño que ha hecho? En el Red de Redemption 2, con los NPCs, podías interactuar con todos. Se veían realmente qué es lo que estaban haciendo, pero como veis aquí, aquí todos utilizan el martillo. ¿Para qué? Pues no lo sé. Realmente no están haciendo nada, pero todos hacen lo mismo con el martillo. No podemos reventarles la cabeza. Y hablando del Red de Redemption 2, chicos, quiero anunciar que no se pasará muchísimo tiempo para jugarlo. Ya sabéis que el Red de Redemption 2 es algo que lo estábamos comentando ya, así que le daremos caña dentro de un tiempo, pero no muchísimo. ¡Qué buen juego! ¡Aleluya que te guste, Musti! Típica palabra de los años, ¿eh? Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato, tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro. No te importará que telefonee a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su juguero? Oh, aquí está. Leyendo la Playboy. Vosotros también la leeríais la Playboy, ¿eh? Si me callo mucho tiempo o si me quedo callado mientras hablan, es algo totalmente lógico porque yo lo que quiero es saber precisamente de qué se trata toda la historia. Es algo que a mí me gusta mucho saber de la historia. No creo que pase Optimus. Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. Claro, un héroe de guerra y todo eso. Vale, vale, vale. Gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar. Si le llega a mentir, le hubiera metido un tiro en la cabeza a Vito, ¿eh? Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque, diez pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Esto podríamos considerar lo que es el comienzo de una mafia. La extorsión a los pequeños negocios que no pagan por la protección. ...de la mesa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale. Es mejor que mover cajas. Vale, en marcha. Vale, recauda la cuota de D a los estibadores. Y aquí, por lo que veo, me sale una ruleta, ¿vale? Me sale una ruleta en el minimapa que no sé si estos en un futuro será para... Mira, a ver. Abrir puerta. Vale, no hay absolutamente nada. Será para quizás seguir haciendo misiones secundarias o también puede ser para ir ganando dinero, ¿no? Podría ser. Pero, por supuesto, ahora tenemos que ir a los extorsionadores. A ver, voy a seros totalmente sincero, ¿vale? O sea, ya sabéis que la sinceridad es ante todo. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Quiero que sepáis de que yo voy a ir y le voy a meter un tiro en la pierna. ¿Sabes? Lo primero que voy a hacer es meterle un tiro en la pierna. Eso para, digamos que para empezar. Una vez que le haya metido el tiro en la pierna, veré si realmente ha entendido el mensaje. El mensaje de que o pagas o te reviento la cabeza. Así es como vamos a hacer las cosas. Porque hay dos formas de hacerlas. Hacerlas bien, hacerlas más, mal o no hacerlas. Bueno, pues yo las voy a hacer. Oye, alguien me explica por dónde tengo que ir, coño. Se trata de la mafia. A ver, el juego que se llama Mafia, si no se tratara de la mafia, no sé de qué se podría tratar. También te lo digo, ¿eh? El juego, es un juego que la gente... Ah, vale, coño, si es por ahí. A ver, pero... Oye, oye, ¿me abres la puerta? Que es por allí. Es aquella puerta, ¿no? Chicos, ¿por dónde tengo que ir? No me digan como si me haya bugueado el juego. O a lo mejor es por aquí. En serio, se me acaba de buguear el juego, gente. Esto me está pasando en serio, chicos. O a lo mejor tengo que hablar con este pavo. Hola, ¿tengo que hablar contigo? Ah, así, coño. Vengo a recaudar la cuota del barbero. Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco. ¿Algún problema? Mi problema eres tú. Ahora, lárgate antes de que te sacuda. Oye, 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 oye. Oye, ¿Vas a pagar? No quiero matarte. Toma tu puto dinero. Celebro que hayas recapacitado. ¿Por qué será? Chicos, vamos a hablar otra vez con él. ¿Por qué será que para que paguen hinchándolos a hostias es cuando pagan? Venga, pues suelta la pasta. Oye, oye, este sabe de lo que se trata. Este sabe que no quiere recibir palos. Y este va a ser el que va a dar problemas, ¿no? Este va a ser el que va a dar problemas y no voy a deciros el motivo del por qué. a la mierda de Eric. ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Sí. Lo has dicho tú o no yo. Pues inténtalo, cabrón. Oh, oh. ¿Vale? Este sabe boxeo, ¿eh? Tranquilo, 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 lo tenemos controlado. ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, es cuando pega fuerte, le podemos meter el combo. Vale, vale, lo tenemos. Vale, combito de dos. Y ahora le metemos nosotros fuerte. ¡Oh! ¡Te la llevaste! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No puedo quitarla, hijoputa! ¡No! ¡No! ¡No puedo quitarla! ¡Cabrón! ¡No podía quitarla! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Qué cerdo! ¡Eh! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Y a punto de matarme encima! ¿Sabe? Y este sabe pelear demasiado porque es urbano encima. ¡Hostia, Han! La que me acabas de liar, ¿eh? La que me acabas de liar, Han. ¡Oh! ¡Patadón! ¡Patadón! ¿Alguien quiere más? ¡Alguien quiere más! ¿Alguien más tiene inconveniente en pagarle al puto barbero? ¡Han! ¡Gracias, hermanito! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Hostia, este está una meja en la mierda! ¡Muchísimas gracias, bro! Por esa alertita que no me esperaba para nada cerdo y que no podía ni quitarla y esto puede ser que nos dé unas vacaciones incluso. ¡Joder! De verdad. Es que... Es que yo intentando ser buena persona regalando vuestras propias alertas para que me hagáis esto, ¿eh? ¡Hola! ¡Tengo la pasta! ¿No se parece Steve al protagonista del GTA IV? ¿A Nico Bellic? Saluda a tu madre Dile que ahora eres mi nuevo ayudante Vale, lo haré Hasta luego De locos el juego es una locura el personaje El desarrollo ¡Oh! Me acaba de dar 100 pavos ¡Vamos! 100 pavitos Ven coche a Bar Freddy en Little Italy Vale, vámonos 100 pavos Aquí el dinero va a ser muy importante Recordad Obviamente estamos jugando sin ningún tipo de truco ¿Vale? O sea, no estoy utilizando trucos de ningún tipo Simplemente estamos jugando con lo que el juego nos... El propio juego nos facilita Esto quiero que todo el mundo lo sepa Por otro lado también quiero que tengáis en cuenta que el dinero que no sé precisamente dónde dónde mostrar el dinero A ver un segundo ¿Cómo puedo mostrar el dinero que tenemos chicos? Porque aquí tenemos la escopeta que le robamos al de... Le robamos, perdón al de la armenía Tenemos la pistola Pero no sé cómo ver el dinero que tenemos ¿Vale? Aquí... Ah, mira 289 dólares Mira, aquí tenemos lo de Josep Aquí tenemos lo de ir a lo siguiente Tenemos el bar de Freddy que es donde vamos El taller para reparar el coche porque el coche se va rompiendo Tenemos la tienda de ropa donde nos hemos comprado la gabardina Y aquí tenemos en la tienda de armas Vamos a ir a la tienda de armas para intentar conseguir munición para la escopeta ¿Vale? Y así teniendo munición para la escopeta Mira, aquí lo tenemos Yo creo que vamos a poder de alguna forma pues, eh... Mejorar nuestro arsenal Y si vemos qué tal pues le reventamos la cabeza de nuevo al... al que está aquí ¡Hola, bro! Hola, ¿qué tal? Mira, venía por munición ¿Quieres comprar un arma o solo munición? Pistola, mun... Ay, pistola y munición ¿Sólo me permite comprar munición? Y no me permite Un arma sin munición vale para poco No me permite la escopeta ¿Puedo hacer algo más por ti? A ver... No seas gilipollas No seas gilipollas ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de ser gilipollas? Y ahora me llevo la bala de escopeta pedazo de imbécil ¿Ves? Ahora me llevo la escopeta y tú estás en el suelo No, yo no sé nada Señor agente Nada No, no, no Eso ha tenido que ser alguien a saber quién ha sido señor agente ¿Se lo va a encontrar muerto? Y se la va a sudar A ver Chicos Se ha resbalado Claro Es lo que está diciendo Stullin Se acaba de resbalar el armero Y es lo que hay Es lo que hay Venga, vámonos chicos Vamos a quitar el límite de velocidad Y vámonos con todo También te digo que es complicado conducir con el suelo nevado Entiendo que el juego también nos permitirá o por lo menos quiero que nos permita Cuidado Que nos permita conducir en diferentes estaciones Yo creo que el propio juego nos llevará en diferentes estaciones desde el invierno que es en la que estamos que está nevando y pasaremos pues pasaremos por el verano pasaremos por por el otoño o por el invierno perdón por la primavera porque el invierno es donde estamos que por cierto el invierno es en la mejor estación del año quien diga lo contrario lo permabaneo y también recordaros de que 6 sellas se viene después del capitulito del mafia va a mandar va a mandar el coche para reparación lo bueno es que lo podemos reparar Optimus desde uepa cuidado cuidado lo podemos reparar desde desde el garaje ¿vale? Davies a Lidia la vamos a tener que permabanear del canal ¿eh? o sea esto no puede ser esto no puede ser que venga a mandarme a callar tengo fobia al invierno ¿tienes fobia a ser feliz? no me digas eso ¿eh? ¿cómo que le puedes tener fobia a ser feliz? porque el invierno es sinónimo de felicidad vale un coche de la policía como llevamos el limitador de velocidad no nos puede decir nada y cuando mismo no nos ve la policía pues quitamos el límite de velocidad esto es como en la vida real ¿vale? ¿qué pasa Lidia? ¿cómo estás hoy? ¿la serie bien? hostia que se nos ha roto la puerta es el iracondicionado que no tenéis ni puta idea Kano gracias por ese follow a ver comportamiento de los NPCs a ver lo que hacen NPCadas 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 ¿vale? este pavo ni siquiera bebe cerveza ¿vale? y estos dos que están en su primera cita ¡Dios! ¡qué red flag! chicos si tenéis una cita y el pavo o la pava que tengáis en frente está acicalándose cada dos por tres le claváis el visto ¿vale? de nada por mi sabio consejo que te acabo de dar ahora mismo bueno sigamos ¿a dónde tenemos que ir? ¡hostia! ¡la granola! ¿un segundo? ¿no? 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 ¿qué coño estás haciendo? chicos yo ya os lo dije y yo ya os lo tengo dicho ¿quieres beber algo? cerveza 45 céntimos una cerveza un wiki un branding cerveza master o un vinito una cervecita déjate de vino hola morfeus ¿nos bebemos otra? ¿nos podremos emborrachar? tengo tantas dudas con este juego dame cerveza dame cerveza y ahora vamos a mezclar cerveza con un whisky mira que ¡buah! hostia como vamos ahora mismo tú dame otra dame otro dame otro dame otro otro más puede ser que me haya pasado dame otro otro más cambiamos un brandy otro más vamos a conducir gente vamos a conducir a ver si afecta a la conducción estoy normal no me a ver veo un poco borroso a ver un segundo a ver vaya putísima mierda eh no 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 vaya putísima mierda tú pero que es esto solo se ve un poco borroso solo se ve un poco borroso o sea tuerce bien eh no 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 me decepciones de esta forma juego no me decepciones de esta forma espérate tenemos que beber más a lo mejor hola mira que no voy suficientemente borracho bebe más es que tiene que poderse ¿no? a base de whisky ¿cuántos crees que necesitaría para emborracharme porque ya te digo yo iría ya doblado marchando un whisky todos saben que ebrio se maneja mejor díselo a la BGT un whisky con hielo este en el whisky nah chicos esto es lo máximo que yo creo esto es lo máximo que yo creo que nos lo permiten ¿no crees que te has pasado? no crees que te has pasado vale ahora que me ha dicho que no crees que me ha pasado nada si es que va exactamente igual tío se ve un poco borroso ¿veis? que se ve un poco como doble pero no afecta nada en lo que viene siendo la conducción y el gameplay nah putada tío ¿dónde has estado? bebiendo ¿recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? sí ¿por? el tipo al que veremos es uno de ellos se llama Henry Tomasino Henry Tomasino todavía el tema de los famosos todavía no hemos conocido a ningún famoso fan famoso mafioso del primer juego que por cierto Lidia ¿tú qué juego tienes? ¿el primero? eh Henry ¿qué tal? hola yo ¿es él? sí es Vito un viejo amigo encantado Henry ¿respondes por él? por supuesto Henry le confiaría mi vida escuchad tengo un trabajo para vosotros vale bien pagado necesito cupones de gasolina valen una fortuna por la carestía ¿de dónde lo sacamos? están en la oficina de precios eso es una agencia federal del gobierno ¿no es un poco arriesgado? ¿qué? ¿demasiado para ti? no, no, no solo intento pensar en cómo conseguirlo no puede ser tan difícil guardan los cupones en una caja fuerte por la noche pero las llaves estarán por ahí ¿tienes a alguien dentro? es uno de los nuestros su hermana trabaja allí ¿podría ayudarnos? pregúntaselo se llama María Ángelo ten la dirección dile que vas de mi hostias María Ángelo ¿os suena el apellido? lo haremos no, no quiero que Vito lo haga solo tengo otro trabajo para ti y yo ¿y? ¿qué dices Vito? no y que no se te olvide ir armado nunca se sabe qué pasará más vale prevenir que curar ¿capisi? espera esto no es como atracar una licorería ¿a qué os suena ese apellido? que no me quiero yo adelantar gente si salta la alarma tu parte se reduce ¿capisi? sí, lo tengo entendido cuando acabes vuelve ya haremos cuentas hasta la vista suerte Vito Ángelo ve a Little y a la casa de María Ángelo a ver es que no me quiero precipitar a decir predicciones aún no lo he jugado guapo lo vas a disfrutar bueno vamos a entrar en nuestro supercoche que vamos vamos pedísimo a ver el que vapeo soy yo o son los NPCs voy 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 señor agente hola Mario muchas gracias por ese follow Mario bienvenido bueno ahora se supone que aquí es donde vamos a empezar ya nuestro hostia espérate ahora si vamos borrachos vamos a empezar ahora nuestra historia como mafioso ya sabemos que con el final del primer juego que obviamente no voy a decir cual es el final del primer juego ya sabíamos que precisamente Vito el protagonista de este segundo juego estaba vinculado con la mafia lo guapo de este segundo juego es ver como Vito se va involucrando en dicha mafia vale a ver es por aquí ¿no? coño hola señora ángelo examina los letreros de las puertas para el apartamento de María vale este no es este tampoco este no tiene ni siquiera letrero María hostia no se escucha oye porque no se escucha que cojones si me llevas al hospital te contaré todo lo que necesitas saber ese auto será de un DLC yo me compré la versión de ¿cómo se llama? la versión de la Definitive Edition que van iban los tres juegos juntos a lo mejor al comprar la Definitive Edition bro me vino también por ejemplo con este coche vale y yo creo que viene también con el taxi de Toby tranquilo al volante eh he visto como conducís los jóvenes de hoy en día tranquilo al volante de noche está todo cerrado señora ¿cuál es el canal del Yu-Gi-Oh! de juegos si te refieres a los stream es en kick Davis Crash está arriba como la oficina del director allí están las llaves vale así que entro por una ventana por detrás y luego subo las escaleras y voy a la oficina del director ¿no? sí y ten cuidado que de noche hay guardias procura que no te veas hay guardias o sea se viene momento sigilo dicho de otra forma se viene el peor momento para el Tito Davis ya sabéis que yo tengo muy pocos defectos pero uno de los pocos defectos que yo tengo es el modo sigilo de cualquier videojuego que es por eso por ejemplo por lo que todavía no hemos jugado a los Metal Gear ¿vale? entre otros pues bueno veremos a ver como coño que es por aquí como es este modo sigilo y si nos obligan a entrar en modo sigilo porque hay muchos juegos que te obligan y otros juegos los cuales no te obligan simplemente pues tienes la opción la oficina está justo enfrente gracias por el viaje chaval hola ¿qué pasa Tacho? ¿estás enfermito bro? nada seguro que eso se cura con ¡hey! ¡señora! es tu kriptonita ojalá no me obliguen a hacerlo en modo sigilo o sea que sea una opción y ya me han comentado y ya me han dicho que si que si activan la alarma yo voy a ganar menos dinero pero os digo una cosa es que me da igual ganar menos menos dinero ¿no era aquí? aunque gane menos dinero con la misión si puedo ir pegando tiro voy a ir pegando tiro vale no se puede pasar pasamos andando hola ¿hay alguien? ir disparando es casi imposible a la hora de escapar me acabas de retar pipi me acabas de retar busca una entrada vale una ventana la verdad es que nos lo marcan todo demasiado bien a ver la pistola vale me dejan sacar la pistola y la escopeta es decir que si que podemos sacar y ir reventando pero bueno de momento vamos a ir en modo sigilo tranquilamente vamos a ver que es lo que haces David vamos a verlo vamos a verlo vale coge la llave en el despacho del director para neutralizar o guardar en silencio agáchate detrás de ellos y pulsa B ojo hola hostia que está ahí el otro pavo ahhh ahhh no me no me lo puedo creer hermano esto es de verdad tío esto es de verdad bro a ver a ver no no puede ser hermano esto no puede ser es es joder es un artículo que hay dentro de un videojuego el videojuego está en tweets y en tiktok como juego jugable esto no puede ser baneable no esto no debería poder ser baneable chicos no me jodas de verdad jajajaja tío tío lo quitaste rápido En TikTok no sé Ten cuidado con la otra No pienso recoger más revistas O sea, olvidaros de las revistas Y olvidaros de los coleccionables La madre que me parió, tío A ver, ¿esto qué es? A ver, se supone que tengo que entrar aquí Pero no me deja entrar No sé si tendremos que estar por otro lado A ver Vale, arrastra Podemos arrastrar el cadáver Pero, pero ¿De dónde? ¿De dónde ha salido ese pavo? Pero ese pavo ¿De dónde ha salido, bro? Y ahora tengo que desactivar La... La alarma, ¿no? Podrías haber desactivado La alarma en el sótano Chicos, que me he quedado Un momento en shock, ¿vale? Podéis entender que me he quedado Un momento en shock, ¿no? Por lo que me acaba de pasar Y encima Si activaba la alarma Esta es la oficina del director La llave debería estar aquí Eh... Iba a ganar menos dinero Pero bueno, es lo que hay, tío Aquí está la llave He de ir a la caja fuerte No me banearán por esto, ¿no? Que por cierto Yo no sé dónde está la policía Pero la policía no viene La alarma Me habéis dicho Que era en el sótano Donde se desactiva la alarma Cosa que tampoco es Que vaya a ir ahora Ah, mierda ¿Es aquí? ¡Let's go! ¡Uf! Censúralo en YouTube Nah, nah, nah Esto, esto Esto se sube tal cual, gente Por cierto Una pregunta ¿Vosotros lo sabíais esto? ¿Vosotros sabíais Que había este coleccionable Y no me habéis dicho nada? Cosa que No os lo tomo a mal, ¿eh? Están rodeados No me importa Si no se rinden de inmediato Abriremos fuego ¿Que abriréis fuego de qué? ¡Hostia! ¡Fua! Los pedazos de gestos Que acabo de meter, gente Los pedazos de gestos Que acabo de meter Esa no la esperabais vosotros, ¿eh? Mierda, mierda ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me puedo ir? ¡Hostias! ¡Los he visto más rápidos! Vale Y allí tengo el coche Creo que me acabo de escapar Creo que me acabo de escapar De una forma espectacular, ¿eh? El único problema Que acabo de decir Que acabo de hacer, perdón Es el que saliera la alarma Vale Y yo paso por delante de ellos Espero que os vaya bien, chicos Soy demasiado bueno Ya sé que jugando a los videojuegos Vais a conocer Gente Poca gente que sea mejor que yo ¿Vale? Muy poquita gente La vais a conocer Entiendo que estáis teniendo Uno de los mejores contenidos Que podéis hallar Hoy en día En redes En redes sociales Así que bienvenidos a la locura Yo te lo dije Ah, tú me dijiste El tema de El tema de Lo diré De la revista No Por Bien ¿Cómo ha ido? Las cosas salieron mal No pude hacer nada Teníamos un trato ¿Recuerdas? Un tercio del dinero Si hay problemas A ver qué tenemos aquí Claro O sea, también tiene repercusión Lo que nosotros hagamos ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo A que sí Esos cupones Tienen fecha de caducidad Y la fecha es mañana ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles Pero espera Si los llevas a la gasolinera Antes de medianoche A lo mejor te los sellan Y los canjean Llévalos a todas las gasolineras De la ciudad O está hecho para medianoche O estamos jodidos Si no los vendes No sacas nada Un momento Ese no era el trato No dijiste nada De fechas de caducidad Bueno, son cosas que pasan Mira, arregla esto Y no lo olvidaré Confía en mí Ahora vete Cuanto antes empieces Más dinero para ti Buah, como empiezan Los chanchullos De la mafia Pero mola ver Como Vito Como nuestro protagonista Va entrando De a poco ¿Vale? De a poquito a poquito Serían los cupones De las gasolineras Antes de medianoche Y me acaban de No me lo puedo creer Me acaban de poner Un contador ¿Pero esto qué es? ¿El juego hecho por TheGrefg? ¿O cómo va el tema? Vale, un segundo chicos Tenemos que ir Lo más rápido posible A todas y cada una De las gasolineras A que nos señen los cupones O con ir alguna En específico Nos sirve Porque como tengamos Que ir a toda suerte A paca Junto al cajero ¿Te interesa comprar Cupones de gasolina? Claro Pero que quede Entre nosotros ¿Vale? Por supuesto Procura hacer lo mismo Vale Por mí fenomenal Vale Vale, vale, vale 35 pavos O sea Que yo creo que Cuantos más cupones Hagamos Más dinero Nos quedamos nosotros ¿No? Vale Un momento Un momento Un momento Un momento Rápidamente Vale Ahí tenemos una gasolinera La otra gasolinera Están a tomar por culo Así que vamos a ir A esta ¿Vale? Vamos a ir A las A las que tengamos Más cerca Porque cuantos más Tengamos nosotros Más dinero para nosotros Así que no No vamos a ir a las de lejos Vamos a ir a las que tengamos cerca Porque ya sabéis Que la pasta Va a ser muy importante Porque por ejemplo El coche Se nos va a ir rompiendo Y necesitamos el dinero Para poder Ir recuperando El coche Para que no se nos Se nos estropee También Para comprar Lo que viene siendo Munición Nos sirve para comprar munición Incluso me han comentado Que nos sirve Aparte de para comprar ropa Y todo eso Para sobornar a la policía Esto sí que es cierto Que no lo sabía Esto me lo habéis dicho vosotros Todavía No hemos hecho Lo de sobornar a la policía Pero obviamente Lo haremos ¿Vale? Por supuesto Por supuesto Eso pasará ¿Vale? Es por aquí Vale, aquí tenemos La otra gasolinera Pero es que no nos va a dar Mucho tiempo Tío Y eso que Hemos ido a la más cercana Si llegamos a ir a la otra No nos da tiempo Ni de coña ¿Eh? Hola Oye Tengo cupones de gasolina De sobra ¿Te interesan? Sí Claro que me interesan Aquí tienes Suelta la pasta Por supuesto Tiene el dinero Gracias Olvida que me has visto Vale Perfecto Dos de seis Siguiente Podemos ir a este A este Y dar toda la vuelta Venga vámonos Vamos a por esta ¡Uh! Perdón, perdón Que va muy rápido Si va rápido Te da tiempo a todas A ver Yo creo que estoy yendo Lo más rápido que puedo A ti te dio tiempo a todas Buah Pero si es que llevamos un cuarto Y solamente llevamos dos Yo no sé si Y encima Todo tengo que ir poniendo Lo que viene siendo El limitador de velocidad Cuando te encuentras a la policía Y llevamos el coche rápido Imagínate Si esto lo tenemos que hacer Con un coche Que sea lento O sea Es prácticamente imposible Hola Antonio Bienvenidos a los nuevos A los nuevos que estén llegando Vale Y aquí la policía Y encima todo tuerce la policía Por donde tenemos que ir nosotros No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Que esto me pase a mí ahora Hola Peirus Hola, hola Adelantamos por la izquierda Es un adelantamiento correcto Corran Un momento Esta no hemos ido, ¿no? No, no, no Esta no hemos ido ni de coña Hola bro Oye, me sobran unos cuantos cupones de gasolina Si los quieres son tuyos Salen baratos De acuerdo Me parece bien Aquí tienes Y mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo Será nuestro secreto Es verdad Y no tenemos gasolina en el coche Eh, no tenemos gasolina en el coche Repostar Vaya noche, ¿eh? Llénalo Enseguida, amigo ¡Vamos, rápido! O el tiempo se para Vale, el tiempo está parado Pero esto de que tengamos que repostar la gasolina del coche Me parece una auténtica locura, ¿eh? Esto de que llevemos coche Que al coche se le acabe la gasolina Y tengamos que ir parando Para llenar el tanque del depósito de la gasolina Por tres pavos Ya es barato Para poder continuar Me parece una auténtica locura, ¿eh? Lo digo en serio Me parece una genialidad Por parte del mafia, tío Vale Vamos a darnos prisa Creo que no vamos a llegar Creo que no vamos a llegar Pero ahora vamos a la parte de aquí arriba Luego aquí, luego aquí, luego aquí Y hacemos todo el círculo Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos Y justamente Hay aquí un policía Vale, así que Aquí tenemos que hacerlo rápido Usa un cupón El cupón son 35 pavos Y a mí me ha costado 3 O sea que me sale rentable, Morfeus Me sale totalmente rentable Venga, vámonos Espero no encontrarme a mucha policía Y poder ir lo más rápido posible Llevamos casi la Es que no frena Perdón, perdón, señora Perdón, señora Coño, acabo de atropellar a una señora La habéis visto que se le ha ido hasta el gorro Pero es de noche Y de noche la policía no trabaja Porque son funcionarios del estado Perdón, perdón, perdón ¿Vale? La policía que va Yo creo precisamente Al... A donde hemos atropellado a la señora Corran, 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 corran ¡Policía! Vale, va por arriba Va por la autovía Perfecto Que nosotros yo creo que ahora Vamos a tener que pillar la autovía, eh Vale, atajo por aquí ¡Perdón! ¡Perdón! Es que llevo prisa ¡Cuidado! Vale Estamos en el sitio Vale, ahora tenemos que ir a este de aquí arriba, eh Por supuesto Ten el dinero Olvida que me has visto Vale, tenemos un coche de policía aquí de atrás Que no quiero que me vea ir a toda... A ver ¡Vámonos! Quitamos el límite de velocidad Tenemos que llegar a la otra... A la otra gasolinera La otra gasolinera ya nos va a hacer hacer todo el círculo Hemos perdido la mitad de... ¡Quita, coño! Hemos perdido la mitad del tiempo Más de la mitad del tiempo Pero vamos con el coche rápido Hemos tenido que llenar el depósito de gasolina del coche Para que nos... Para que nos dé la gasolina suficiente Para hacer todo lo que viene siendo absolutamente todo el recorrido Aquí tenemos ahora delante a la policía Vale Llevo el límite puesto, eh O sea, no me tiene que perseguir porque llevamos el límite ¿Viste lo que te pasé por Instagram? No he podido, Álvaro No he podido ¡Ah! Bueno, espérate Creo que sí Lo del boxeador, ¿verdad? Si mal no recuerdo Sí que lo he visto, tío ¿Qué juego es? El Mafia 2 Definitive Edition No nos da tiempo a todas ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Para qué están los semáforos, gilipollas? Ese se ha saltado... No el semáforo, se ha saltado el cedal Paso, tío ¡Uf! ¡Uf! He activado justamente... ¡Quitaros! ¡Que tengo prisa! Oye, ¿quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? Claro ¿De dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo Venga, cállate y cómprame Venga, afloja la mosca Sí, vale Vale, ahora tenemos que irnos a este de aquí, eh Espero no meterme en ningún lío No te preocupes Limítate a cerrar el pico ¿Vale? Ahora este, por favor Afloja la mosca La verdad es que yo eso de afloja la mosca Es la primera vez que lo escucho tan bien, eh No os lo voy a negar ¿Alguien puede hacer una predicción De si nos da tiempo a hacerlas todas? ¿En el límite de tiempo? No lo sé, eh Hostia, el capó Se me ha ido el capó, chicos Se me ha ido el capó Así refrigera mejor ¡Cuidado! ¡Tengo prisa! Vale, el coche de policía aquí delante De verdad, la policía jugando Jodiendo hasta en los videojuegos, eh Por lo menos en el GTA No te impide Ir a la velocidad que tú quieras Pero es que aquí Si te cedes el límite de velocidad Te denuncian Buah, no me da tiempo ni de coña Es que parece que es pequeño el mapa Pero está bastante lejano Una cosa de las otras O sea, el mapa Es bastante contundente Cuidado, señores Vale Coche de la policía Buah, coche de la policía Ahora no, tío Vale, estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Hemos llegado Hola Compra Vale, y el siguiente ¿Dónde está? Vale, me quedan dos solo, tío ¿Como que no quedan más? ¿Como? Ah, porque eran menos cupones Ah Eran menos cupones Que gasolineras Coño Y yo con toda la brisa O sea, nos ha dado Tiempo de sobra Vale Pues menudo Menudo pastizal Nos acabamos de De embolsar, eh Por cierto No es por aquí ¿Cuánto nos va a costar Arreglar el coche, chicos? ¿Cuánto decís Que nos va a costar el coche? Porque nos va a costar Una pasta, también te digo A ver De camino nos pilla Vale, sí De camino De camino nos pilla El taller ¿En qué ciudad Estaba representado esto? Porque esto es el puente De Brooklyn Si mal no recuerdo, ¿no? Pero no tengo ni idea La verdad Estados Unidos Pero no sé qué parte Creo que en el taller Es más económico Que arreglarlo en tu garaje Voy al taller Del tirón, eh Voy a pasarme por el taller A repararlo Que el taller Justamente me pilla de paso Y ya tenemos como la misión hecha Ya sabemos Cómo Eh Digamos que Vito De alguna forma Vamos a decir Que Vito Se está uniendo a la mafia ¿Vale? Vale Buenas noches Buenas noches ¿Qué puedo hacer por ti? Hombre ¡100, 200 pavos! ¡200 pavos! Hermano ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué? Esto Eh, chicos Esto es demasiado ¿No? 200 neves Chaval Cambiar las llantas La matrícula Repintar Elige el color que quieras ¡Oh! ¿Qué color lo pintamos, chicos? Espérate que tenemos modificaciones ¿De qué color pintamos el coche? ¡Uf! Amarillo chillón Rojo Ferrari Yo creo Hostia, y aquí tenemos un azul guapo, eh Nada, el azul no Yo creo que es O rojo O amarillo Verde Nah, verde no Nah, verde no Tiene que ser O el rojo O el rojo Ferrari O el amarillo O el amarillo Es en naranja O sea, entre rojo En naranja Que no sea Que no sea rojo del todo Para que sea más claro Es que el amarillo Puede estar muy guapo también, eh Venga, vamos con el rojo Ferrari Llantas Color del coche A ver las llantas que tenemos Vaya putísima mierda de llantas Pero bueno, vamos a ponerle el cromado El tema de la matrícula Simplemente es para personalizar el nombre Eso me da un poquito igual Y ya estaría A ver No se puede No se puede personalizar mucho Pero me acabo de gastar toda la pasta Que hemos ganado en la misión O sea, el 100% del dinero Que me acabo de gastar De ganar en la misión Y más Me lo acabo de gastar en pintar ¡Cuidado! Que acabo de pintarlo En pintar el coche de rojo Y cambiarle las llantas O sea, ahora voy a tener más cuidado De cara De cara a conducir Porque en otros juegos Te da un poquito igual Porque se arregla de forma totalmente gratuita Pero aquí también vemos como un Life Simulator Es decir, si te rompe el coche Pues lo vas a tener que arreglar Joder Pero bueno Ahora que no estamos en misión Ahora que no tenemos prisa Tranquilitos ¿Vale? Tranquilitos Acabamos de sacar El coche del taller ¿Vale? Así que nos vamos a meter en la cochera Un segundo Lo vamos a meter en la cochera Sin hacerle un roce A aparcar en el garaje Ahí está Y del tirón Nos vamos a terminar La misión ¿Vale? Misión De como nuestro amigo El Vito Inicia Sus primeros pinitos En la mafia Los Ferraris Ahora van de azul Porque tienen Un nuevo inversor Esto es verdad ¿En serio? ¿Qué dices mi brother? Mi amiguita Yo creo que los Ferraris Siempre Van a ser De color Rojo Juliana Felicidades Y justamente Terminamos El capítulo Chicos Donde nuestro amigo Vito Da Sus primeros Pinitos En La mafia Podríamos considerar Que ha sido El capítulo De hoy Lo damos Por terminado Y vamos a pasar A la sección De anime Antes de nada Confirmarme Esto se ha guardado ¿Verdad? O sea Cada vez que terminamos Un capítulo El juego Guarda de forma Totalmente Automática ¿No? Para Obviamente Ya cerrar el juego Y dejarlo por aquí Si Pues gente Damos por terminado El capítulo Del mafia Segundo capítulo Donde ya hemos visto Como Vito Está entrando A ser Uno de los mafiosos Y Cada capítulo Va a ser God God God